Pique Tóngolo y bueno yo sigo aquí mira con Pepe, Pepe mi ángel de la guarda detrás de mí. Señores, ya ustedes ven por qué esta gente no quieren que Milley salga presidente en Argentina. Ya tuviste las últimas declaraciones de Milley que tienen temblando a Canel, a Villamarista, a Raúl Castro. Los tienen así temblando. Miren estas últimas declaraciones para que ustedes entiendan por qué con filo ataca Milley. Todo el mundo es el terror, lo que se avecina para arriba de ellos es algo terrible. Escuchen a Milley y díganme ustedes si lo que dice no se aplica 100% a Cuba. Yo te quiero pedir tu voto para que me des el poder a mí, te lo quiero pedir para poder devolvértelo a vos, para que puedas ser el arquitecto de tu propio destino. Los políticos lo van a cambiar, los únicos que pueden cambiar son los argentinos de bien, votando por algo diferente. El futuro de la Argentina está en tus manos, punto y aparte. Es exactamente Cuba, señores. Es exactamente Cuba. Milley quiere empoderar al individuo. Milley le está diciendo aquí el problema es el Estado, los políticos, la corrupción, la gente que lleva un montón de años en el poder y no te ha resuelto nada. Es hora de empoderar a la persona para que pueda hacerle frente a todos estos parásitos. Lo mismitico que en Cuba. Si Milley sale presidente, cambia el paradigma. Si Milley además demuestra que es posible sacar a Argentina de la miseria, cambia siete veces más el paradigma que ha sembrado. Esa maldita revolución en toda América Latina. Es más, mira este otro video de Milley aquí relajadamente con un teléfono y Cuba temblando ante eso. Sí, escuchen una cosa. El domingo se vota. Estén yo en la boleta. Miren, en el 2001 hubo que se vaya todo, no se fue ninguno. No solo que no se fue ninguno, sino que además se multiplicaron. No pretendan resultados distintos con los mismos de siempre. Porque los mismos de siempre no quieren cambiar nada. Este sistema, que es una podredumbre, que es una porquería, que está todo podrido. Tenemos un problema que es que la solución está en manos del problema. Y la única forma que este modelo se puede cambiar es votando y sacándolos a patadas, llenando las urnas con votos de los que quieren cambiar el estatus quo. La libertad avanza. Vayan, voten y cuando van a mirar, miren las fotos. Porque recuerden que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Y están todos los que están ahí, llevan entre 30 y 40 años en el Estado. Son parte del problema, no de la solución. No les interesa cambiar, porque ellos se benefician de este sistema inmundo. Vayan, voten, porque es la forma de sacarlos. Y a una Argentina mejor es posible. Solamente es posible si ese futuro es liberal. ¡Viva la libertad, carajo! Así que nada, se avecinan tiempos fascinantes. Cuba en crisis brutal, como te lo he mostrado con todos estos videos. América Latina cambiando de perspectiva. María Corina Machado en Venezuela creciendo como la espuma. Luis Lacalle Poe. Bukele poniéndole teo también. Y si mi ley sale presidente, villamarista tiembla, se espanta, se aterra y se esconde debajo de la cama. Así que nada, te mando un beso y vienen tiempos preciosos. Ten paciencia, que vienen tiempos hermosos. Te mando un beso y Pepe y yo nos despedimos hasta el próximo video. ¡Chao!